Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para las que no me conocéis, si habéis pinchado el videíto, me presento. Yo soy Bilín y este es el canal de Shopping con Bilín. Y aquí vais a encontrar un poquito de todo, de hauls, de compras, de decoración, de belleza, sorteítos... Bueno, aquí pasad ratos entretenidos, que es lo que pretengo que paséis conmigo ratitos agradables. Y las que estáis ahí conmigo desde siempre o que habéis unido, pues muchísimas gracias de corazón porque me hacéis súper feliz. Pues bien, el videíto que os he preparado hoy es de una decoración de árbol y mesa de otoño. Y quiero poner un poquito en antecedentes. Allá por la Navidad pasada, cuando hice el videíto del árbol de Navidad, pues me surgió la idea de por qué no mantener el árbol todo el año puesto en el salón. Es verdad que para hacer esto, pues hay que tener espacio, no puede estar en un sitio que no estorbe. Y bueno, porque lo ponemos con mucha ilusión, pero las personas auténticas, pues también a lo mejor luego da mucha pereza, pues quitarlo. Entonces yo pensé cómo podría mantenerlo, ya os digo, en el año. Y entonces, pues me surgió la idea de estos árboles decorados, que yo le llamo holy trees, porque depende la época, la estación, pues se pueden ir tematizando y ya os digo, mantener todo el año. Os hago aquí un pequeño recordatorio de todos los que ya he decorado. El de Navidad, el de San Valentín, el de Carnaval, el de Pascua, el de Primavera, el del Verano. Y ahora pues estamos en el otoño, hemos entrado en el otoño. Bueno, desde aquí en el hemisferio norte, he de decir que es desde el 22 de septiembre hasta el 21 de diciembre, estamos en esta época otoñal. Y las que me seguís, que sois de otro hemisferio como el sur, creo que me parece que es desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio. Pues bien, en esta época otoñal que ya estamos, bueno, pues ya los días son un poquito más cortos, bajan un poquito las temperaturas, las hojas de ciertos árboles empiezan a caer, si las vemos por el suelo, con hojas secas, ya os digo, los paisajes empiezan a tornarse del verde, pasan a este color amarillento, rojizo, estos tonos cálidos, aparecen los beige, los blancos rotos, los verde caquis, ya os digo, toda esta gama de colores, tonos tierra que son tan bonitos. Pues bien, y sobre todo, mis personas auténtricas, el otoño para mí es súper romántico, dicen que es la época del año donde las personas más se enamoran, así que bueno, porque el paisaje yo creo que invita a ello. También dicen los entendidos que es donde más engordamos, no sé, y también que cada vez son más calurosos. Pues bien, hoy he preparado el árbol y la mesa de esta decoración de otoño. Quiero agradecer también a alguna de vosotras que me habéis escrito cuando en Instagram os pregunté las historias que qué cositas, que qué frutos de otoño podría comprar para esta decoración. Y es verdad que bueno, me pusiste mucho los membrillos, las castañas, las naranjas, las manzanas rojas, las piñas, buena cantidad de frutos, las nueces, que son típicos otoñales, y para esta decoración he utilizado algunos que me han venido súper bien. Pues nada, mis personas auténticas, espero que os guste, así que pasamos a ver esta decoración. Bueno, pues aquí tenéis el árbol decorado de otoño, el árbol otoñal que he puesto en el salón. Os voy a ir contando las cositas que he puesto de decoración y las vamos comentando. Aquí en la parte superior he puesto esta corona, pues mirad, esta corona de cañita, y lleva aquí este puercospín, que es este fieltro, este erizo, que es un animalillo muy típico de los paisajes otoñales. Me pareció bastante gracioso, lo he comprado en Teddy. Y bueno, pues aquí vemos, aquí tenemos un zordito, que también es otro animalito muy otoñal. Aquí tenemos más erizos, la ardilla, pues bueno, con las bellotas, que también, pues bueno, estos paisajes otoñales, hay bastantes ardillas por aquí de fieltro que he colocado, más torritos. Bueno, así he puesto varias guirnaldas. He rellenado también los interiores del árbol con papel de seda, ya sea en color naranja, en color marrón chocolate, pues para que los huecos se vean más rellenitos. También las setas que andan por aquí, las manzanas rojas, todas esas frutas muy típicas del otoño. Y bueno, y sobre todo las guirnaldas que he puesto de estas hojas, las hojas del arce. El arce es un árbol o un arbusto que debido a las características hojas que tiene, que son como, bueno, estas hojas palmadas, estas hojas más tipo estrella, y el color que adquieren estas hojas cuando se caen del árbol, pues en tonos amarillentos. Aquí veis tonos más rojizos, pues bueno, hacen que este árbol se haya convertido en una de las plantas más populares en jardines y terrazas de las regiones templadas del mundo. Así que bueno, yo creo que todos identificamos estas hojas como que el otoño ya está aquí, ¿no? Pues bien, prácticamente no le he puesto nada más. Si veis, pues bueno, con hojas que bien las podéis comprar o incluso las podéis hacer pues con goma eva, foami o fieltro. Son muy fáciles, con alguna plantillita os bajáis de internet y bueno, nada más que decorar las hojas, es súper fácil. Y por último, aquí tenéis en la base de árbol, pues bueno, he cogido papel en brillo de celofán, pero un poquito más recio y le he dado porque una formita así un poquito más arrugada, y bueno, con color naranja que va con estos tonos otoñales y bueno, pues así ha quedado. ¡Gracias! 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 Aquí tenéis las cositas con las que voy a decorar esta mesa otoñal y os voy a contar un poquito. Mirad, allí al fondo tenéis un mantel en color blanco y es que con estos colores tierra, colores más oscuros, pues he pensado en poner el mantel claro para que destaque muchísimo más. Ahí tenéis un jarroncito de cristal, pues de forma cilíndrica, es pequeñito, y ahí tenéis también un poquito de relleno de este de pajita que lo voy a usar para hacer el centro de mesa. Estos son salvamanteles en color naranja y marrón chocolate que los he comprado en Teddy, son redonditos y me parecen bastante chulos. Ahí al fondo tenéis las copas de cristal que he utilizado las hojas de arce y las he pegado con silicona pues para darle ese toquecito diferente y arreglado a la estación en la que estamos. La vajilla también la voy a utilizar en color blanco, ya os digo, para que destaque sobre los tonos oscuros. Esto, mis personas auténticas, es un trozo, es una rodaja de árbol. Y es que tengo una amiga que tiene un cortijo y me fui un día allí al cortijo y digo, bueno, más que a ver qué cositas puedo encontrar para hacer el videíto este de cositas de otoño. Y bueno, esta rodaja, ya os digo, cortada de árbol, pues la tenía allí en el cortijo y bueno, la he cogido. Si veis, por ahí está incluso rajada. Pero así me parece incluso más original, más natural y la voy a utilizar, ya os digo, para el centro de mesa. Aquí tenéis, pues, distintas frutos que recogí aquí en el cortijo, que hay dos de los árboles. No sé cómo se llaman, mis personas auténticas. Este tiene, pues, mirad, tiene como frutitos dentro, pero no sé cómo se llama. Pero ya os digo, es bastante otoñal. Luego ahí al fondo tenéis las piñas. Las piñas sí que son típicas del otoño y bueno, la decoración con piñas se hace en muchísimas manualidades, muchísimas cosas. Si queréis que os preparo un videíto para hacer decoraciones con piñas, dejármelo en comentarios y os lo preparo porque hay un montón de cosas para hacer con las piñas. Ahí tenéis también trocitos de madera, rodajitas de limón deshidratado, pues las hojitas de arce. Ahí tenéis un erizo, que vi un erizo, un puerco espín, que vi en una tienda y me parece bastante gracioso. Ahí con su cesto de manzanas. Una vela, ya os digo, distintas hojas de los árboles que ya, pues bueno, ya están por el suelo porque ya, pues bueno, se están secando con esta estación. Y bueno, pues me van a servir. Aquí las servilletas las he cogido en color marroncito, pues le he puesto, pues cordoncito de soguita, así atadas. Las he puesto en forma, bueno, son cuadradas, ¿vale? Y las he hecho un rollito. Y luego le he puesto esta hojita, que es una hojita de filtro, de pinza, pues bueno, pues también para la decoración. Como posavasos voy a utilizar estos redondos en color rojo vino, que son de fieltro. Y como la cubertería, ya sabes que me gusta mucho el dorado, pues la cubertería dorada también para esta decoración. Así que bueno, vamos a ver qué tal queda la mesa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Déjame en comentarios que os ha gustado más el árbol, la mesa, lo comentamos. Si os ha gustado estas ideitas, si os surgen otras también me lo decís. Estas cosas también son muy importantes, mis cosas auténticas, porque con esas decoraciones, si queréis vosotros también sumaros y animaros a hacerlas. Pues bien, aparte de decorar, y no la pereza esta que digo yo, de quitar y poner las cositas del árbol, también con los peques, si tenéis en casa, pues puede ser un motivo también para pasarlo muy bien. Aquí vamos a echar una tardecita para decorar el árbol o ayudar y pasar una tarde. Pues eso, estupenda con los peques. Y que nos vemos muy muy pronto. Podéis darle a me gusta, dejar un comentario y si lo compartís os lo agradezco de corazón. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram, BelenrodPrincess, suscribiros a este canal. Si aún no lo habéis hecho, podéis activar la campanita para que cuando os suba un nuevo vídeo, estén con mensajito a vuestro móvil. Y lo que os digo siempre, sed felices, cuidaros muchísimo y disfrutad de la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero!